en estos momentos se va a realizar la invitación respectiva para poder realizar la invitación al día de la tradición cruceña en apacán y cómo está buenas tardes vengo pues vengo un poquito tarde hoy va a disculpar ya me atrasé porque me dejaron los camas me dejaron ni la bici me dejaron por eso me vine al trote mire lo que pasa es que yo soy el guardia de aquí de la zona ecológica de nuestro pueblo este el parque ecológico y yo soy el guardián aquí todo es va a estar bien cuidadingo no va a pasar nada a nadie porque yo soy el guardia mire ya voy a cuidar que todo salga boningo en la fiesta de la tradición en la antesala porque esto es una primicia imagínese ya el día domingo esto va a reventar pero de alegría va a ser increíble con decirle a ver jocheo de toro mire el corralango está ya jocheo de toro esto va a reventar de gente no en el mes aniversario de santa cruz una bellezura va a ser todo esto santa cruz tiene que venirse santa cruz capital porque saben que le cuento algo dicen que yapacaní no es tierra de santa cruz mentira esta tierra pertenece al dorado del gran paititi si o no somos yapacaní la tierra donde yo nací que bellezura esta tierra bueno esto es un símbolo de un camba camba relegado por eso es que a mí me dicen el camba cambasa esto significa estar atento a muchas cosas esto significa a defender el poblado esto significa infinidad de cosas pero sobre todo alegría yo soy el camba cambasa el que te deja alegría por donde sea que pasa si no estás feliz si estás aburrido vente pancasa te invito que es lo que pasa bellezura la vamos a pasar fin de semana domingo 11 todos acá por favor todos van a tener esto van a conocer la gran onda del poblado listo invitado santa cruz entero acá toda la provincia y chilo tiene que estar aquí en mi pueblo yapacaní la tierra donde me dio nacer chapacaní chapacaní también en el gran paititi